Hay un estudio del Project Management Institute, junto con la consultora Andersen, que hacía un estudio sobre la demanda y la oferta de puestos de trabajo relacionados con dirección de proyectos. Y en ese estudio dicen que en los próximos 10 años, del 2017 al 2027, va a haber una demanda de 2,2 millones de puestos de trabajo anuales de puestos directivos o puestos ejecutivos relacionados con la dirección de proyectos. De ahí que este puesto sea donde mayor demanda hay y donde realmente hay un gap mayor entre gente que tiene una preparación profesional en gestionar proyectos y la necesidad que tienen las empresas en descubrir esos puestos. Gracias por ver el video.